como pueden ver se me se me metió una brosa en el ojo y ahora verán como me la saco agua mineral y nos lavamos bien en la mano porque es peligroso ahí está la la brosa ustedes la pueden ver ahora la sacaremos ahora les he enseñado cómo cómo sacarse una brosa del ojo amigos hemos aprovechado este este vídeo para hacer una improvisación de primeros auxilios ya lo ven ustedes me ha quedado bien ahora continuamos aquí no ha pasado nada lo pongo con la derecha la izquierda soy izquierdo soy derecho y y ¡Gracias! Estamos poniendo el siguiente hilo, me ha quedado como nuevo el ojo, se me había ido un trozo de mortero, cuando estaba moviendo el mortero en el capazo se me había salpicó un poco de mortero y se me metió en el ojo. Espero que ustedes ya han visto como me lo he sacado en segundos y aquí no ha pasado nada. Como siempre con la gana derecha colocamos el mortero. Y con la izquierda ponemos el mortero. Y con la izquierda ponemos el mortero. ¡Gracias! 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 ¡Más listo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y este es el resultado después de pasarle una esponja entre seca y húmeda este es el acabado así que si le gusto el video denle me gusta y suscríbase abajo que es gratis yo seguiré mejorando la calidad de los videos para usted gracias